Yo, el lunes, bienvenido al vídeo que después nadie se ve y nadie tiene interés por una mierda, menos yo, pero no pasa nada, porque os he hecho una fotito todo guapa, no es una foto, es una psicodelia todo guapa de la pizarra que se mueve, es como tener que grabarla yo, pero sin tener que cogerla, mientras tengo que acordarme de todo lo que os quiero decir, porque hay muchos planes y alegría de que termine una semana y empiece otra. Hemos terminado, venimos de hacer el Harry Potter 1, para la Play 1 ha sido una delicia, mucha gente diciendo que ha sido un gusto recordar esa infancia, esas risas, esos momentos, al mismo tiempo te has partido la polla con lo cutre que llega a ser el puto juego cuando os quiere, un gustazo. Venimos de terminar también en la Way Out para Patreon, ya dentro de poco, tampoco os creáis que mucho, yo que sé, dos o tres semanitas, lo pondré por YouTube también, o sea, que si alguien se quiere apuntarlo puede ver que está entero, si no, en Nightmare lo tenía aquí también, que lo grabamos con doble. Hay un Rainbow Six que hemos estado publicando esta semana, pero hay uno todavía que nos queda por publicar, como el fin de ha sido para subir Harry Potter, hoy os voy a subir también el último Rainbow Six Chombies que grabamos con Solid, y hemos emitido un poquito de Fortnite sueltecito, que también podéis esperar que emitamos más de eso así sueltecito esta semana. Y ahora a lo que está por venir, porque ahí en el Luna y algo, una sorpresa, que no os voy a decir lo que es todavía, porque voy a tener que venir a verla luego por la tarde, vamos a emitir como emitimos siempre, cuando yo venga de sacar a los perretes y de hacer las cosas que tengo que hacer, pues también tenemos que llegarnos a otro sitio, cuando pueda emito, estaros atentos a Twitter, que está en la descripción, que está todo en la descripción, Discord también, vamos a emitir algo. Si os ha molado el Harry Potter, os va a molar lo que vamos a hacer esta tarde. Algo que te gusta, gana, que me hace también mucha ilusión y me voy a partir el culo, esta tarde lo vamos a emitir y tal. El resto de semana estoy editando Devil May Cry 3 para YouTube. Os explico rápidamente por qué dije que iba a subirlo para Patreon, porque tengo que echar un rato cada mañana recortándolo y editándole alguna zonita, arreglando el audio, porque de vez en cuando se desincroniza la grabación. Y dije, hostia, es que eso es un rato que yo he hecho editando, tío. Por lo menos que vaya dos o tres semanas antes para Patreon, que tenga un poquito de acceso anticipado. Pero, ¿qué va? Me dio el penazo. Digo, que no, coño, para la gente de siempre de YouTube, que no haya que meterse a ver. Ya hay un par de series en Patreon, no hay que meter más. Tampoco hay que ser tan... Tampoco hay que apretar tanto. Nada más subí el primer vídeo de Devil May Cry 3. Me lo desmonetizó YouTube porque no era adecuado para anunciar antes la mierda de siempre. Y dices, colega, ni unos cuantos centimitos me había llevado por el puto vídeo. Bueno, para chuparla, para Patreon otra vez. Mosqueado, ¿no? Pero tuvo buena respuesta, tío. Y la moraleja es que, coño, si os está gustando una serie, os paséis a comentar algo, os ha hecho gracia este momento, o darle por lo menos a me gusta, ¿sabes? Que es un poquito lo que mantiene vivo. Que yo sepa que ya hay actividad ahí, que os está gustando, que yo he llegado mañana un ratito preparando cada vídeo. Si no, pues van para Patreon. Y oye, con que una persona se apunte a Patreon ya me merece la pena la serie entera. Fíjate lo chungo que está YouTube. O sea que vamos a seguir haciéndolo por YouTube, pero eso, dale vidita, dale vidita porque es lo que ha provocado que siga editándolo para YouTube. Hay otro vídeo ya hoy, que se va a subir también, el segundo episodio. No habrá, no creo que lleguemos ni a 20 episodios porque el juego no es larguísimo, pero está muy guapo. Y son directos que estoy recortando y editando. Así que gracias a toda la gente que se pasó por el episodio 1 y que se va a pasar en un futuro por los demás episodios porque sois los que mantenéis la serie viva y aquí para todo el mundo sin tener que preocuparse. Y además, na. Fin de semana empezaremos a publicar también el Bioshock 1 que está en Patreon. Está en Patreon desde hace un tiempo ya. Lo vamos a empezar a publicar en abierto para todo el mundo. Así que gracias a los que se apuntaron para verla y la han disfrutado. Gracias también a los que participaron en los sorteos y se han visto la serie gratis. Y gracias a los que os la vais a ver en YouTube, que espero que tengáis ganas. Así que a partir de este fin de Bioshock. Ya tenemos tres cositas. Lo del lunes de Omicry y Bioshock. Tenemos también, y esta vez, esto sí es para Patreon, vamos a empezar a mediados de semana por ahí, el Max Payne con un mod de Kung Fu a votación popular de las veintipico personas, casi la mayoría que haría Max Payne. Así que ha ganado la votación y para Patreon que va a tirar. Es un juegazo de por sí solo. Con el mod de Kung Fu es una partiera de polla. O sea, si estáis dudando, si os sobran un par de euros que os están quemando ahí, apuntaros para verla, tío. La vamos a empezar a mediados de semana y le tengo muchas ganas. Eso va a ser, todo esto esta semana. El Witcher 2, muy pronto. Está por venir. No sé si lo empezaremos la semana que viene o algo así. Pero aparte de esas tres o cuatro cosas que os he dicho, que va a haber dos series en YouTube, algo que vamos a emitir muy guapo hoy lunes, que también lo subiremos después a YouTube directamente. O sea, que tres cositas para YouTube esta semana. Súper guapa. Una para Patreon, que es el Max Payne. También está la weyado en Patreon. Habrá también Rainbow Six, así que ya son cuatro cosas esta semana. Y para la semana que viene o la siguiente, el Witcher 2 también. O sea, que menú cargadito, como siempre, para que tengáis mierda y para que yo también esté distraído y no me quiera chui chida. Pero guillo que es lunes, alegría, me cago en la puta. No me lo recuerde, que tengo que volver a no sé qué, no sé cuánto. Pues échale, polla. Que mira todo lo que tenemos nosotros. Así que ya está. Eso es todo. Yo para mí, que no se me olvida nada. Y hoy vamos a comer pollito, que sobró de ayer. Así que que os aproveches vosotros también. Ya me contaréis que vais a comer. ¿Qué planes tenéis vosotros para la semana? Yo ya os habéis contado los míos. Espero veros por los directos y por los vídeos y mantenerlos vivos, tío, que sois vosotros. Los que hacéis que se tire para adelante. Joder. Venga. Que vaya bien la semana. Y... Hostia, eso se ha escuchado fuertísimo. ¿Por qué? Qué gracioso. No.